Música Enfoca Si, enfoca bien Ok Y que tal gente de Youtube Estamos aqui en un nuevo video para el canal Y les vengo a traer Lo que vendria siendo Un especial y un agradecimiento Por estos dos años Que he estado aqui en Youtube Desde el 2016 al 2018 Ya se que ahorita es 2019 Pero el pasado 12 de noviembre Del 2018 Hice este Mi canal de Youtube en 2016 Entonces ya son Dos años ya Pero para el proximo 12 de noviembre Del 2019 seran 3 años Uy cuanto tiempo ha pasado Este video sera Un agradecimiento a toda la gente Que me ayudó Y que estoy aqui en Youtube Todo eso fue gracias a ellos Y tambien fue asi como Un especial de los regalos que tuve En Navidad De acuerdo Estos regalos no me los trajo Santa Claus Con esto Santa me trajo dinero Y con esto me compre Estas figuras Ok Vamos a empezar con una adquirizacion Una figura que quise Y me encanta Es una figura Padrissima Tenemos aqui gente Al Inquisidor Aqui tenemos a Delvadam Inquisidor Que esta muy Muy bonito Podemos verlo Vamos a verlo Mas de cerca Esta Muy muy padre Esta Muy bonito Me encanta Es una gran figura Esta Es una gran figura Esta Muy padre Podemos ver aqui Sus piernas Sus pies Tenemos Tenemos Su espada La perdicion De los profetas Esta Figura Esta Hermosa Gente Comprensela Si la ven Comprensela Tenemos Aca Al Spartan Atom Blue Gente Esta es una De las piezas Unicas Yo Tarde mucho En conseguirla Esta Entiende Entiende Y no la consegui Hasta que Por fin La tengo Si vean Esta figura Comprenla Gente Porque esta Es cazando Es una Es de la Línea Uno De Halo Esta Y es una Gran pieza Muy muy bonita Tenemos A Atom Blue Y Aca Tenemos A Atriox Gente Esta figura Es la Más grande Que ha sacado Mattel De Halo De Matt Steel De Halo Esta Muy grande Tenemos aqui Esta muy bien Detallado Esta Muy muy Padre Me encanta Vamos a verlo aqui Esta Increible Gente Tenemos aqui A Atom Red Que tambien Es una figura Y Hijole Yo creo que Esta es la mas Difficil De todas Porque Fui a un Soriana Y hasta Atras Me puse a buscar Como loco Y la gente Se me quedaba Viendo Asi como WTF Y este Wey Que pedo Osea Estaba buscando Hasta que La encontre Que bueno Que encontre Esta figura Que lo podemos Ver Esta muy Bonito Y Y Aca Tenemos Al Spartan Log Y todos Me dirian Pero Turbo Ya tenias Esa figura La volviste A comprar Si gente La volvio A comprar Porque La otra Que tenia Ya era Antigua Ya no No tenia La que viene Siendo La articulacion De la De la Rodilla Miren Dejen Mostrarselas Miren Este si tiene La articulacion De la rodilla La otra figura Que tengo De Log No la tiene Y por eso Me la volvi A comprar Y veo Que esta Figura Esta un poco Mas detallada Esta un poco Mejor Ay mi Niño Bonita Es que Aqui tengo A Candy Que siempre Esta aqui Conmigo Y bueno Ahora pasamos A Max Steel Este es un Max Steel No me acuerdo Como se llama Pero Es este Es de la Del 2018 Trae su cuchillo Es de color verde Sus botas En amarillo Muy bonito Una figura Del 2018 Tenemos Aca Un Max Steel Que esta Increible Creo que es el que mas Me ha gustado Del 2018 Solamente porque Todo su brazo Es translúcido Y se ve Fantástico Podemos verlo aqui Muy Muy padre Tenemos Aca Otro Max Steel Que es este Estilo Acuatico No se Es de Tenemos aqui Su cara Que tiene una Mascara Como el Multi espadas Sus brazos Aca Sus piernas Sus botas Bueno Eso seria Todas las figuras Que adquiri Esta navidad Despues Subire otro video Mostrandoles Todas las figuras Que adquiri En todo el 2018 Ojo Pero primero Le vamos a hacer La reseña A Loc Y despues Haremos aquel video De acuerdo Tambien Vamos este A ponernos Nostalgicos Gracias a todos Que me siguieron En 2016 2017 Y 2018 Gracias al Señor Myers Que Si no lo hubiera Conocido Hubiera dejado Matt Steel Gracias a Rocket Bond Que Vi sus videos Y Me cae muy bien El Tambien gracias Al Juguetero Que el fue El que me hizo Mi Intro Del canal Tambien gracias A Batman Impostor Que siempre esta ahi Dandole like A mis videos Y Tambien gracias A Martin Steel Tambien gracias A Matt Steel Viejo Y Reboot Que ya no has subido videos Pero Te mando un saludo bro Y tambien a varios A varios amigos Que me han estado siguiendo En todos estos años Les mando un gran abrazo Y pues este De aqui para el 2019 Se vienen Poca madre Perronas Revisiones Gente Esperenlas Si Deje de subir videos Fue por varias cosas Deje de subir videos Como mas de 6 meses Fue porque Me cortaron el internet Asi Un buen de cosas Estaba ocupado No tenia nada de tiempo Pero mas fue porque Me cortaron el internet Fue eso Y dejamos de pagarlo Durante esos Meses Meses Bueno gente Hasta aqui dejo el video Feliz año nuevo Y nos vemos Adios gente Y Aqui tenemos a Candy Y Gracias Candy Por estar en este video Saluda Candy Saluda Dile Hola amigos Como estan Saluda Candy Bueno Y ahora si gente Me despido Yo soy Matis del Turbo Suscribanse Denle like Y nos vemos Hasta la proxima Adios 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 Gracias por ver el video.